La temporada 2023 de Fórmula 1 comenzó de manera perfecta para Aston Martin y terminó de una forma que no esperaban, de ser protagonistas y habitués del podio, pelear contra Red Bull por victorias y relegar equipos históricamente competitivos como Ferrari o Mercedes a quedar lejos de los primeros puestos y verse obligados a luchar por sobrevivir en la zona media baja del campeonato. El equipo británico que prometía ser la gran sorpresa de la temporada quedó lejos de cumplir las expectativas y deberá trabajar arduamente para recuperar el terreno perdido en 2024, luchando contra rivales que mostraron un mejor rendimiento a lo largo del año. En este nuevo vídeo de grande premio en español repasamos la temporada 2023 de Aston Martin en Fórmula 1. Aston Martin realizó una fuerte apuesta de cara al 2023 con la decidida iniciativa de luchar por ser protagonista en la Fórmula 1 y pelear por podios o victorias. Por eso el equipo reemplazó al retirado Sebastián Vettel con nada más ni nada menos que Fernando Alonso. El bicampeón mundial dejó al pin y recaló la escudería británica buscando un mejor rendimiento, con la promesa de mejorar lo visto en 2021 y 2022 y consolidarse en la parrilla como un equipo fuerte tras años de inestabilidad. Aston Martin sorprendió en los test de pretemporada mostrando a su AMR 23 como un coche de buen rendimiento, con potencial para luchar en los primeros puestos. Esta tendencia se reafirmó una vez comenzada la temporada cuando Fernando Alonso finalizó tercero en el Gran Premio de Bahrein el primero de 2023. A partir de allí comenzaría una racha gloriosa para los británicos que incluiría podios en seis de las primeras diez carreras del año, todos ellos logrados por Alonso y en varias ocasiones a las puertas de la victoria. Durante la primera etapa del campeonato Aston Martin se perfiló rápidamente como protagonista y sorprendía a todos al posicionarse como candidato permanente para victorias o podios, ilusionando especialmente a los seguidores de Fernando Alonso, quienes esperan el regreso triunfal del español que no logra una victoria en Fórmula 1 desde 2013, en tiempos donde corría con Ferrari. El rendimiento de Aston Martin puso en jaque más de una vez al dominante Red Bull, en especial durante el Gran Premio de Mónaco, donde por un error mínimo Alonso no pudo arrebatarle la pole a Max Verstappen, y en las siguientes fechas mostró esta misma tendencia, ubicándose siempre en los primeros puestos y superando equipos como Ferrari, Mercedes o McLaren, quienes atravesaron dificultades en el comienzo de la temporada y, en contraposición a otros años, esta vez estaban relegados en la zona alta de la grilla y ese lugar era ocupado por Aston Martin. Sin embargo, en la segunda mitad del campeonato el equipo perdió ese rendimiento superlativo que los erigió como protagonistas y poco a poco fueron decayendo en el clasificador. Cada vez era más difícil mantenerse en los primeros puestos y las mejoras introducidas por los McLaren o Ferrari hicieron que estos equipos pasaran a ser los segundos en cuanto a performance en pista, siempre detrás de Red Bull el claro dominador del campeonato. La declive de Aston Martin era cada vez más notoria y tanto Lance Stroll como Fernando Alonso notaron esta tendencia y reclamaron por mejoras que, pese a ser introducidas con urgencia, no ayudaron a mejorar el coche y pasaron de estar segundos en el Mundial de Constructores a principios de año a ser quintos al finalizar el 2023, evidenciando la debacle de un equipo que apostaba a ser protagonista y sucumbió ante un coche que no supo mantenerse en los primeros puestos. Desde el equipo en un principio negaron la declive y se enfocaron en continuar el trabajo que se venía haciendo desde el principio de temporada. No obstante, la cada vez más evidente caída del rendimiento obligó a cambiar el enfoque del trabajo e introducir mejoras y cambios en el AMR23 que intentaran cambiar el rumbo del coche y la suerte de sus pilotos. El jefe de equipo y los ingenieros admiten haberse relajado con el desarrollo en la segunda mitad del campeonato y buscarán introducir un nuevo concepto que garantice mayor solidez y mejor performance tanto en clasificación como en carrera. Con respecto a sus pilotos, Aston Martin mantuvo a Lance Stroll en su alineación y contrató Fernando Alonso para 2023, optando por una alternativa que le brindara un mejor rendimiento en pista. En el comienzo de la temporada, el asturiano lideró la buena racha de resultados de Aston Martin y tomó rápidamente el rol de primer piloto del equipo, obteniendo los podios y la mayor cantidad de puntos en la temporada. Pero así como gozó de las bondades del coche en el comienzo del año, en la parte final padeció las dificultades y quedó relegado, perdiendo en su campeonato de pilotos y finalizando cuarto con 206 puntos en su haber. Pese a las dificultades, el bicampeón del mundo renueva su confianza con los británicos y continuará en 2024, donde trabajará para regresar a esa posición privilegiada en la que estuvieron a principios de 2023. Por su parte, y en contraposición a su compañero de equipo, Lance Stroll tuvo una mala temporada. Afectado por una lesión antes de comenzar el año, el canadiense no tuvo la regularidad de Alonso para sumar puntos, quedó lejos de los primeros puestos y se enredaba en duelos dentro de la zona media-baja de la parrilla, y además se vio envuelto en abandonos e incidentes de carrera. Su comportamiento también afectó su rendimiento final, viéndose envuelto en polémicas tanto dentro como fuera de la pista, que acabaron perjudicándolo. Finalizó la temporada en la décima colocación en el Mundial de Pilotos, con 74 puntos y continuará en la Fórmula 1 en 2024 bajo el ala de Aston Martin. Aston Martin despide en 2023 en la quinta colocación del Mundial de Constructores, con 280 puntos y 8 podios a lo largo de la temporada. De cara al próximo año, el equipo británico aspira a mejorar su rendimiento y mantener la constancia en pista para cumplir con su objetivo de ser protagonista en la Fórmula 1. Este año demostraron que poseen la capacidad técnica y deportiva de ser no solo una escudería competitiva, sino también capaz de luchar por grandes cosas y enfrentarse equipos con mayor poder e historia en la Fórmula 1. Con una dupla consolidada, un proyecto a largo plazo y la constante inversión en el equipo, Aston Martin promete volver en 2024 con la energía renovada, buscando revertir los malos resultados y reafirmar su presencia en el campeonato de automovilismo más importante a nivel mundial. Si te gustó el vídeo dale me gusta y suscríbete al canal de Grande Premium Español. También seguinos en redes sociales y en nuestro sitio web para estar siempre informado con las últimas novedades del deporte motor a nivel internacional. Gracias por ver este vídeo, nos vemos en el próximo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!